a la transmisión especial en este domingo 29 de enero del año de enero que reviste esta solemnidad festiva en honor a la Santísima Virgen de la Trona de Misco, alcaldesa perpetua de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán Misco. Bienvenidos a esta transmisión especial, nos encontramos en estos instantes del y del arco de Santo Domingo de Guzmán que da la bienvenida al centro. Se escuchan las bombas, las notas de la música festiva, de los zones y alabados y es que Misco es el rosario de Morenos. Bienvenidos a esta transmisión especial a través de Misco Fe y Tradición y de distintas plataformas que se unen en esta tarde. Un viento cálido, un abrazador, pero que es muy característico estas temperaturas de calor y frío durante esta festividad en honor a la Santísima Virgen del Rosario de Morenos en los últimos días del mes de enero. Esta mañana se realizó la Santa Eucaristía en la parroquia Santo Domingo de Guzmán que fue presidida por su eminencia reverendísima el cardenal Rodolfo, perdón, el arzobispo metropolitano Monseñor Gonzalo de Villa y recordando que exactamente hace 15 años Monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño consagraba a la imagen de la Santísima Virgen del Rosario de Morenos y que el pasado viernes 27 de enero se realizó la conmemoración, la misa mayor que fue presidida por el vicario de la vicaría de la Santísima Virgen del Rosario Noroccidente en el municipio de Misco, el padre Erick Monzón, vicario de nuestra región en donde se conmemoró ese legado dejado por su eminencia Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, la consagración a nuestra Santísima Virgen del Rosario de Morenos. Gracias por estar en sintonía, vemos en estos momentos una de las insignias muy características y también el nuevo estandarte con la medalla de Gran Cruz, con la medalla del Cerro Alush que fue otorgada por la Municipalidad de Misco a la cofradía de la Santísima Virgen del Rosario de Morenos. Aquí podemos observar también que en este nuevo estandarte que conmemora los 15 años de consagración a la imagen del niño dormido que es una de las imágenes de más de un siglo y que lleva en sus manos la primera capitana. Es una de las insignias que también muy característica, es una reliquia que únicamente se procesiona este domingo y aquí lo podemos observar a la imagen del niño dormido que pertenece a la cofradía de la Santísima Virgen del Rosario de Morenos. A su paso por el cementerio municipal de Misco, las insignias de plata que resguarda la cofradía, al fondo podemos observar la quema de pólvora y también el arco de Santo que da la bienvenida a este municipio lleno de historia, pero ante todo el pueblo de Debo... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Ustedes escucharon mi son? Escuchamos la granadera y es el momento en que se imparte la bendición a su paso por el cementerio de miso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! Se llega el final de adelante aquí ¡Ahí venimos! ¡Vamos! 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 Más información www.microsoft.com 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 ¿Está cerrando? 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.